Hola y bienvenidos amigos a un nuevo video Bueno hoy voy a presentar un nuevo juego que recientemente acabo de salir Se llama Splish.io Y este es uno de los juegos de los famosos .io que se juegan en linea Y bueno es muy similar a lo que es Agar.io y Slider.io Y bueno en que consiste este juego Este juego consiste en que eres una bolita de color Dependiendo al color que te vayan a dar Puede ser que sea un color verde, un color azul, un rojo o un anaranjado O bueno el color que te vayan a dar Lo que tienes que hacer es que tienes que ir rellenando cada uno de los cuadros Tienes que rellenar la más grande cantidad que puedes lograr obtener Para aparecer en el top de los primeros 10 lugares Si es posible el primer lugar Y bueno aquí como te vas a vencer al enemigo Yo puedo decir así al enemigo Si bien si recuerda en Agar.io te puedes comer al más pequeño En cuanto a Slider el más pequeño se jode al más grande Pero aquí no es ninguno de esos dos Aquí van a vencer al enemigo cuando el enemigo esté construyendo Y el enemigo todavía no haya llegado hacia otro cuadro de su mismo color Entonces el enemigo ya queda invulnerable y lo puedes vencer fácilmente Y bien vamos a jugar, bueno espero que en esta partida al menos logre estar en el top 10 Si no es así pues bueno hagamos lo posible para hacerlo Y bien el color que me acabaron de dar es un verde Si se dan cuenta al lado izquierdo está un rosado que está construyendo Ese rosado es lo que tiene que puede ganarme terreno Yo también le puedo ganar terreno Por ejemplo eso rosado que él va construyendo se lo puedo quitar Al igual ellos también me pueden quitar Bueno aquí tengo muy cerca al rosado y el azul Y arriba está como un fuchsia Bien, 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 bien Yo creo que aquí no voy a poder construir mucho Porque tengo muchos enemigos Aunque bueno también me lo puedo derrotar Por ejemplo este me lo podía derrotar Pero pues acabo de llegar al límite Veamos si podemos hacerlo No, no, cuidado, cuidado Eso debemos de tener mucho cuidado Porque si el enemigo se... En la línea donde nosotros vamos a construir Ellos interfieren fácilmente nos pueden derrotar Por ejemplo puedo derrotar este fuchsia Pero pues ya se los derrotó este azul Y bien, bien, casi este azulito estaba por vencerme Si no hubiera llegado a tiempo en el color verde Me hubiera derrotado Yo le acabé de mencionar que tanto... Mira, 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 mira No, no, no Ay Dios santo Me acabo de derrotar Es que es lo que yo le comentaba Tienen que llegar a tiempo en el propio color Así sea un verde o un rojo Tienen que llegar a tiempo Porque si no llegan a tiempo La persona te puede derrotar Bueno mi récord hasta el momento es el 63 Vamos a ver si me va un poco mejor en este Ahora tengo un color como si fuera un verde Pero un verde oscuro Bien, vamos a construir Si se dan cuenta Al lado izquierdo aparece La cantidad de personas que he matado Hasta el momento no he matado ninguno Aparece los bloques capturados Que son 220 Que es lo que estoy haciendo El récord que he obtenido Y en que posición me encuentro Bien, estoy en la posición número 68 De 96 personas que están en esta sesión Bien Vamos a seguir construyendo O mejor dicho rellenando Me acabo de tocar en una sesión Donde pues no hay tanto Y al lado derecho Están los primeros lugares El primer lugar tiene 12.310 cuadritos Que va rellenando Es un buen récord la verdad Yo apenas llevo 691 Bien, vamos a ver si podemos derrotar a uno Para que No, no, no Cuidado con este Cuidado mucho, cuidado Mucho, cuidado Porque si Si bien no llego hacia la parte verde Me va a derrotar fácilmente Pero bueno Vamos a ver si se descuida esta persona Y lo derrotamos Por ejemplo en este momento No, 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 no Ya Bueno, vamos a seguir rellenando Vamos a salir un poco de problema Vamos a llegar a... ¡Ah! No lo trae nuevamente Bueno, bueno, bueno No hay problema Bueno, me derrotaron Pero al menos voy a tener más cuidado En el siguiente Bien, vamos a seguir dándole Me acabaron de dar un anaranjado Bien, vamos a tener mucha, mucha, mucha precaución Porque si me distraigo Si me la paso así Por ejemplo Quiero construir una gran cantidad De bloques Fácilmente Una persona puede cruzarse Y puede impedirme eso Y me puede derrotar Bueno, vamos a ver Si puedo estar al menos Entre los primeros diez lugares Que ese es el objetivo De este gameplay Me parece que no tenemos A nadie aquí cercano Entonces voy a tratar De construir todo esto De rellenar, perdón Aquí en esta sesión Hay 101 personas Al parecer el escenario Es sumamente grande Porque pues Para tener toda esa cantidad De bloques Si, si se requiere De bastante Que sea muy grande el escenario Bien Vamos a seguir construyendo Veamos si al menos Podemos alcanzar El top diez Va a ser un poco difícil Porque pues la verdad No tiene mucho Que acabo de jugar Este juego Todavía no soy tan pro Como podría decirle A algunas personas Bueno, ya al menos Estoy en la posición 38 Pero la persona de arriba Me está quitando Mucho, mucho terreno Así que Debo de estar Muy, muy atento A eso Porque si no Voy a ir perdiendo Y bajando de posición Ahora si Tengo esta parte Al parecer aquí En esta parte Está muy tranquilo Si, al parecer No hay ningún problema En esta parte Me hubiera ido todo directo Pero pues la verdad Tengo Pero mucho, mucho, mucho Mucha desventaja A la hora De querer Hacer bastante Bloques En un solo turno Por ejemplo Acá Ni me di cuenta De ese azulito Y me acabo de derrotar Pero bien Vamos a seguir Estuvimos al menos En la posición Número 36 Nuevamente Me acaban de dar Este anacado Y vamos a intentar Al menos Estar en el top Bien Veamos Veamos Ahorita No hay tantos jugadores Acá En esta parte Donde yo estoy Y vamos a Rellenar Todo esto Vamos a Seguir rellenando El primer lugar La verdad Tiene un Gran Un gran Record Tiene Alrededor de 38.996 Que pues Para lograr Esa cantidad Pues si se requiere De algo de tiempo Y sobre todo Ser muy bueno En este juego Bueno Bien Vamos avanzando Ya tenemos 719 Bloques Rellenados Posición 48 No hay ningún problema Porque pues Todavía hay mucho tiempo Para seguir Rellenando Acá abajo Viene un moradito A eso si hay que Tenerle mucho cuidado A las personas Que puedes tener Tanto arriba Como abajo Porque a veces Te la pueden liar Ni siquiera te das cuenta Cuando ves A una persona Que está En tu propio terreno Bien Este moradito Al parecer Se está metiendo Mucho mucho En donde yo estoy Así que Mucho cuidado Porque si no Este moradito Me la puede liar Y bien Acabamos de derrotar A este moradito Estuvo a punto De llegar A la parte Morada La parte Donde él podía Construir Y rellenar Todo eso Pero se lo pude Se lo impedir Bien Estoy en la posición Número 31 Ya acabé de mejorar El récord De anteriormente Que solamente había Llegado en el 36 Ahora estoy En el 29 2.111 bloque Hemos construido Y el primer lugar Tiene 40.765 Es una cantidad Grandísima Pero muy 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 grande Como para Para lograrlo No quiero decir Que sea imposible Pero pues Todavía no soy Tan bueno En este juego Pero si Al menos Quiero pasar En el top Y bien Y ahora si Estoy en la posición Número 20 Ya estoy en la 19 Estoy muy cerca De estar en los primeros 10 lugares Pero bien No me debo De confiar mucho Porque en cualquier momento Alguien me lo puede liar Ya hemos construido 2.768 bloques Pero cuidado Con el que tenemos Allá al lado Que es un amarillo Me lo puede liar En cualquier momento Si me descuido O si quiero Por ejemplo Crear Rellenar Bastante bloque A la vez Fácilmente Me pueden Me pueden Este Se puede Bueno Puedo perder Ahora si Posición número 14 Cuidado con este rojo Porque Tenía Finta de que Me quería Joder Bueno Cuidado con ese rojo Que me está quitando Mucho terreno Mira Y acabé de derrotar Ese azulito Ahora si Estoy en el número 13 Número 13 Cerca Cerca del top 10 Pero mire Ese rojo Se está metiendo Mucho de mi parte Ya estoy en el número 11 Y Estamos a punto De llegar al 10 No puede ser Bueno Posición número 11 Posición número 11 Esta vez Pues si No se Me complico Tanto Estuve muy cerca De llegar al número 10 Que ese era el objetivo De este gameplay Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer Otro Otro intento Más Aunque si Vamos a tener Mucho cuidado Con esa persona Que nos gana Terreno Vamos a jugar Y veamos Si al menos Esta vez Llego a la posición Número 10 Si no llego Pues entonces Hasta aquí Voy a dejar En el play El objetivo Era llegar Al menos En el Número 10 Estuve muy cerca Estuve en el 11 Pero bueno Vamos a tener Mucho cuidado Ahora se acabó De meter a esta persona Vamos a derrotarlo Y fácilmente Lo acabamos con él Es la desventaja De que un No me va a derrotar Este tipo No Ay Bueno Bueno No hay problema Entonces Vamos a seguir Otra partida Y vemos Si aquí Podemos estar En los primeros lugares Nuevamente Me dan Este color Que es en el anaranjado Que es con el Que no había ido Muy bien Anteriormente Bien Veamos Que tan lejos Podemos llegar Aquí Con este color Siempre Comienza Teniendo Creo que Nueve bloques Pero ya Este Conforme Vaya Teniendo Más Vaya Rellenando Más Pues Ya vas Apareciendo Más En los primeros lugares Bien 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 Vamos A intentar No desesperarme Tanto Ya que Pues Juntar Una gran cantidad De Rellenar Una gran cantidad De bloques Llevará algo Del tiempo Siempre Y cuando No tengas Personas A los lados Que te Impidan A seguir Mira Por ejemplo Este Vamos A derrotarlo Y ya Lo acabamos De derrotar Esa es la desventaja De la persona Que quieren Rellenar Bastante bloque En una sola vez Porque es fácilmente Que lo derroten Cualquier persona Así lo tenga Al lado derecho Izquierdo O donde sea Es fácilmente Que lo puedan derrotar Tenemos acá Un amarillo Así que No voy a salir Tanto Mira Vamos a liársela No No Nos acabo De meter Pero si Es muy Cuidado Hacer Estos tipos De Movimiento No Bueno 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 chicos Aquí voy a dejar Este video No llegué Al Top 10 Pero al menos Si aparecí En el número 11 Espero que Más adelante Pues Si me toque Estar entre Los 10 Primeros lugares Ya que Para lograr Para lograr Tener Eso Tengo que Rellenar Demasiado Bloques Pero bueno No estuvo Nada mal Este gameplay Así que Hasta aquí Lo voy a dejar Y espero Que le hayan gustado Y nos vemos Hasta el siguiente Video